Muy buenas a todos chicos y bueno vamos a hacer un vídeo de así juega Ilías Acomat que es la nueva perla de la cantera del Barcelona vamos a ver jugadas de él y vamos a ver si apunta maneras o no vamos a ello bien pues vamos con un vídeo que me habéis pedido bastante y es como juega el nuevo canterado, la nueva perla del Barcelona Ilías Acomat es extremo, vale como extremo derecha, como extremo izquierda también como delantero centro, pero sobre todo extremo, es zurdo y es una auténtica maravilla ha debutado con el Barça B con solo 16 años de edad apunta muy buenas maneras, si el Barça lo cuida, si el Barça lo gestiona este futbolista puede hacer grandes cosas vamos a ver unas pequeñas jugadas que he ido recopilando sobre él de aproximadamente un minuto donde vamos ya a ver la calidad que tiene así que venga, vamos a comenzar viendo vídeos de él aquí lo vemos como se gira muy bien, como se va de otro y como lleva en conducción con velocidad la pelota aquí otra vez lo vemos, es zurdo, muy zurdo cerrado pero no le quita de usar la otra pierra también cuando tiene que regatear aquí lo vemos otra vez en conducción muy bueno aquí otra vez y me hace el golazo dispara con la zurda pum, golazo por la escuadra maravilloso aquí otra vez lo vemos el talento que tiene, el regate, el desborde aquí otro gol buena definición de Ilías vamos a seguir viendo aquí, ahí está se va de dos, se la da al compañero el compañero se la devolvería ahí va y pase al compañero tiene buena visión de juego desborde como vemos es el típico extremo muy parecido podríamos hacer el estilo de Trincao muy zurdo que va muy bien por el interior para buscar el disparo buena visión de juego a mí sinceramente me parece que tiene mucho talento y por algo está teniendo esta fama aquí mirad como se va de dos y mirad el golazo que marca Ilías vamos a terminando esto fue el otro día que debutó contra gente mucho más mayor que él y se defendió muy bien ahí lo vemos la visión de juego como genera juego y otra vez como abre a banda esa sería una pequeña recopilación de cómo juega Ilías a Comach sinceramente buena pinta se le ve que tiene talento eso está claro que la zurda la maneja a las mil maravillas que tiene visión de juego que sabe crear juego que tiene desborde luego ahí está la gran pregunta ¿será una superestrella? no lo sabemos el tiempo dirá el tiempo dirá si es una superestrella si llega algo hay que ir poco a poco con él gestionándolo bien pero lógicamente está de moda porque ha debutado con solo 16 años con gente que saca dos o tres años o más y lo ha hecho muy bien muy bien ¿tendrá el efecto que tuvo Ansu Fati? difícil porque Ansu Fati con 16 años ya debutó con el Barça con el primer equipo y Lías de momento ha debutado con el Barça B vamos a ver cómo continúa tampoco vamos a hacer aquí el nuevo mes y tal no me parece que es bueno me parece que tiene talento como él hay muchos otros pero bueno hay que cuidarlo la verdad que creo que hay una perla hay una perla hay que administrarla bien que no se le suba mucho la fama pies en el suelo poco a poco y hombre si lo hace bien y sigue con este gran rendimiento con este nivel pues habrá que probarlo en el primer equipo en pretemporada o lo que sea pero habrá que probarlo ¿por qué no? yo siempre digo lo mismo hay que dar minutos a los jóvenes que jueguen que adquieran experiencia solo así vamos a ver si tiene nivel o no tiene nivel solamente así pero tampoco hay que subirlo a las nubes ¡buah! el nuevo Messi no solamente la nueva perla del Barça B a mí personalmente me gusta le veo muy buenas maneras le veo regatis increíbles le veo cosas de crack de que se ve que tiene talento descomunal pero poco a poco con él pero bueno muchos me lo habíais pedido creo que tocaba hacer este vídeo estos días estaba hablando muchísimo de él porque está siendo tendencia en el Barcelona ha debutado en una categoría por encima de la suya lógicamente hablamos de un prodigio hablamos de un futbolista que hace cosas no habituales por eso ha dado ese paso tan importante ahora veremos cómo evoluciona lo seguiremos de cerca y bueno ahora os pregunto a vosotros ¿qué os ha parecido? ¿qué os parece Ilias? ¿os gusta? ¿tiene talento? ¿no es para tanto? ¿creéis que va a ser un crack? ¿que el Barça debe cuidarlo? ya sabéis dejadme todo en los comentarios apoyadme como siempre hacéis con un enorme like suscribiros si todavía no lo estáis a este canal somos 261.000 y subiendo y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo